buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de siri en ipad 13 mini para eso abrimos la aplicación ajustes y luego aquí abrimos la pestaña siri buscar y aquí pulsamos idioma y elegimos un idioma de aquí por ejemplo español de españa marcamos el idioma pulsamos cambiar idioma pulsamos volver y esta compra es el cambio ya está introducido si quieres volver el vídeo te invito al comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego